¿Qué diferencia hay entre el cilantro y el perejil? Joder, los sabores. El perejil tiene un ligero amargor y el cilantro es un pelín... Joder, tiene un sabor muy característico, pero para mí me da tonos dulzones. El cilantro. El cilantro. A mí me gusta mucho, la verdad que es un sabor muy asiático y un sabor...